Mariela Su cabecita hacia abajo, tenía y la levanté Sufría y me decía, ¿por qué, por qué te amaré? Mariela, dame tu amor, dame, dame tu corazón Mariela, dame tu amor, dame, dame tu corazón Mariela, reina del amor, dame, dame, dame tu amor Mariela, de mi corazón Mariela, dame, dame, dame tu corazón Mariela, dame, dame, dame tu corazón Mariela, dame, dame tu corazón Mariela, dame tu corazón Mariela, dame tu corazón